hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal el día de hoy les traigo este vídeo para platicarles un poquito acerca de cómo estructurar una rutina de entrenamiento que es un vídeo que me han estado pidiendo muchísimo muchísimo aquí en el canal y la verdad es de que probablemente en algún momento he hablado vagamente de ello pero el día de hoy quiero ampliarme un poquito más en este tema que creo que es un tema muy importante y que creo que las personas cuando van empezando a entrenar con pesas se han preguntado no siempre dicen híjole es que cómo le voy a hacer o cómo armar mi rutina porque a veces el instructor no me pela o porque no tengo instructor o porque estoy en cero y no tengo ni la menor idea de por dónde debería de empezar ok me voy de lleno para que el vídeo no se haga tan largo porque sé que va a estar muy muy largo la primera pregunta que tú debes de hacer al momento de entrenar con pesas es cuántos días a la semana voy a tener disponibles para hacer mi entrenamiento me voy a comprometer con cinco días a la semana me voy a comprometer con cuatro días a la semana me voy a comprometer con tres o de plano me voy a comprometer solamente con dos días a la semana dependiendo la cantidad de días a la semana en que tú vayas a poder ir a hacer tu entrenamiento es la cantidad de tiempo que tú le vas a dedicar si nunca va a ser igual entrenar cinco días a la semana en donde puedes repartir el entrenamiento a más músculo como se pudiera decir donde puede repartir muchísimo mejor el entrenamiento para llevar lapsos más cortos de tiempo de entrenamiento sí por ejemplo rutina de cinco días de la semana que es lo que generalmente yo hago yo lo hago de esta manera les voy a explicar el lunes trabajo lo que es pierna pero seccionó la pierna o sea trabajo lo que es cuadriceps y glúteo eso hago el lunes cuadriceps glúteo y meto pantorrilla también ok el martes hago hombro únicamente hombro y ahí debería de estar haciendo abdominales si no fuera tan floja el miércoles hago lo que es glúteo y hago bíceps y tríceps luego el jueves hago espalda y pecho y el viernes hago femoral y glúteo esa es una rutina de cinco días de la semana donde estoy trabajando todos los músculos pero está seccionado están seccionados en partes más pequeñas de manera tal que puedo yo aprovechar al máximo la semana pero sin extenuarme sin sentirme tan tan cansada de hacer un entrenamiento de dos horas o de tres horas que es lo que pasaría si yo esté tuviera una rutina por ejemplo de dos días que si se puede haces una rutina de dos días con una rutina que se le llama full body o una torso pierna podría ser pero ahí si le tendrías que meter mucha caña o sea tendrías que darle más tiempo de entrenamiento para poder abarcar lo más posible de la parte muscular verdad o sea las mayores las mayores cantidades de músculo que se pueda para mí lo ideal lo ideal siempre va a ser trabajar toda la semana y traba tratar de seccionar de esta manera ahora hay gente que también dice oye pues hay gente que maneja este entrenamiento en la mañana y entrenamiento en la tarde y oigan pues qué padre va que tienen todo ese tiempo del mundo para poderlo hacer hay personas que en la mañana le dan pierna y en la tarde le dan una parte pequeña del cuerpo como puede ser el hombro o puede ser el brazo o puede ser la espalda y trabajan de esa manera tres días a la semana pero le dan doble frecuencia como doble entrenamiento hagan de cuenta o sea el lunes hacen pierna y en la mañana y luego en la tarde hacen brazo y luego miércoles en la mañana otra vez pierna y luego en la tarde espalda y pecho y luego el viernes y así se van si me explico esa sería otra manera de cómo estructurar una rutina de entrenamiento de tres días más que como que ya me ya me brinqué para las personas que solamente tienen oportunidad de entrenar tres veces a la semana que les diría yo cómo estructurar en su rutina de entrenamiento disculpen que sea que se oiga así como que mucho cascabeleo pero es que vengo vengo manejando y es la oportunidad que tengo de poder hacer estos audios saben con chufa aquí al micrófono y mientras vengo manejando para las personas que tienen solamente tres días para entrenar o sea ahí si fuera yo y les voy a poner ejemplos como si fuera yo porque no yo no soy ni fitness coach ni soy entrenadora ni mucho menos o sea yo les voy a decir en mi experiencia en base a lo que yo sé lo que yo haría y lo que yo les recomendaría por si si yo tuviera nada más tres días me dedicaría por ejemplo el lunes haría pierna completa por ponerles un ejemplo pierna completa sería cuadricep femoral glúteo pantorrilla eso haría el lunes luego el martes haría brazo completo sea todo 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 lo que es el brazo haría lo que es bíceps tríceps hombro todas las caras del hombro y haría también este abdomen verdad si es que me dan la gana de hacer el abdomen porque yo soy medio flojita y luego el viernes haría espalda y pecho y luego descansaría viernes y sábado y volvería a empezar lunes con pierna completa esta estructura de entrenamiento sea de tres días a la semana no me encanta mucho porque si se fijan pasan muchos días para volverle a dar este cómo se llama pues para volverle a dar otra vez vuelta al músculo sí pues esa puede ser una manera otra manera sería por ejemplo intercalar o sea si nada más van a ser tres días a la semana podría ser por ejemplo una rutina donde hagas la parte de arriba y la parte de abajo se me ocurre que a lo mejor pudiera ser cuadriceps y glúteo lunes y agregar un ejercicio de la parte de arriba pudiera ser capaz y hombro puede ser luego miércoles glúteo y le ponemos bice bitricep y luego viernes pecho y espalda y le damos femoral y glúteo lo logré logré armar una una rutina creo que esa rutina me gustaría más a mí donde le das le das como quiera alta frecuencia a la pierna tres días a la semana trabajarías la pierna y también trabajarías la parte de arriba les acabo de armar una rutina matona o otra manera también de cómo entrenar pudiera ser diferente pudiera ser algo similar podría ser cuadricep y glúteo combinado con bice bitricep ese día lunes luego el miércoles le metes glúteo y le metes hombro y luego el viernes le metes femoral y glúteo con pecho y espalda otra manera también que se me ocurre o sea la idea es de que trabajes la pierna tres veces a la semana porque es un músculo grande porque es un músculo que se tarda en crecer y se me ocurre que también pudiera ser que pudieras combinar por ejemplo dejar la espalda libre o sea dejar podría ser el miércoles con glúteo y espalda y el viernes podrías estar haciendo femoral glúteo con pecho y hombro también puede ser pecho y hombro porque porque cuando haces pres de banca indirectamente estás trabajando el hombro o sea podrías estar trabajando pres de banca inclinado podrías estar trabajando pres de banca declinado o pres de banca horizontal y estás dándole como quiera machaca estás machacando al hombro ahora otra cosa bien importante otra cosa que me parece muy muy importante también en estas en estas estructuras de entrenamiento es de que si tú quieres ver resultados trata de apegarte a ejercicios que sean mayormente compuestos esto si me sigues del canal ya sabes que siempre voy a preferir ejercicios compuestos cuáles van a ser los ejercicios compuestos sentadilla elevaciones de cadera peso muerto para lo que viene siendo la pierna luego vamos a tener también pres de banca en cualquiera de sus modalidades vamos a tener también lo que son remo con barra pero hagan de cuenta que con peso libre o remo vamos a tener también lo que es pres militar que también es un ejercicio compuesto si tienes manera de cómo hacer dominadas que yo sé que en el caso de los que son principiantes dominadas me van a decir ay nombre me la estás mentando pero si tienes manera de cómo hacer dominadas o y o que vayas empezando a trabajar dominadas dale aunque nada más te quedes colgado y te puedas levantar poquito dale para mí estos ejercicios son fundamentales repito sentadilla peso muerto elevaciones de cadera pres de banca en cualquiera de sus modalidades pres militar remo con barra y se me olvida una dominadas dominadas estos ejercicios van a ser fundamentales acabo de dar rutina de entrenamiento para cinco días acabo de dar rutina de entrenamiento para tres días ya dije varias maneras de cómo estructurarla y una rutina de entrenamiento de dos días en este caso vendría siendo una full body que ahora sí que la full body recomendadísimo híjole es que en la rutina full body es machacamiento a millón entonces ahí pudiera ser ser entrenar el lunes y entrenar el miércoles y tener dos días de colchón y tres días de colchón en la rutina full body ahora sí que ahí se puede trabajar con ejercicios preferiblemente ejercicios que sean mayormente compuestos o sea y trabajarías por ejemplo yo metería lo que sería sentadilla metería lo que es pres militar metería lo que es pres banca metería dominadas y metería lo que son ejercicios accesorios de hombro ok eso sería para una rutina full body va a haber necesidad también de complementar con accesorios ejercicios tipo patada de glúteo tipo este ejercicios para la pantorrilla abdomen y claro está que si te vas a aventar una rutina full body no te vas a querer aventar una rutina full body en una hora o sea una rutina full body te va a llevar no sé más o menos dos horas y media si no es que un poquito más por la cuestión de que vas a estar trabajando ejercicios mayormente compuestos y hay que recuperar si acuérdense que cuando estamos trabajando sentadilla pues hay que recuperar si estamos trabajando un pres banca hay que recuperar si estamos haciendo este lo que viene siendo una dominada hay que recuperar porque porque son ejercicios muy muy pesados pero vamos a apoyarnos mayormente en ejercicios compuestos porque repito los ejercicios compuestos abarcas más grupos musculares al mismo tiempo si en la sentadilla vas a trabajar el cuadricep el femoral la pantorrilla el glúteo y estás trabajando una parte del abdomen si en el pres banca estás trabajando lo que es el pectoral estás trabajando el brazo estás trabajando el hombro en las dominadas pues ni se diga la dominada estás trabajando completamente lo que es la espalda estás trabajando una parte del hombro estás trabajando el brazo y si trabajas un poquito de lo que es la parte del abdomen también si eso es en lo que corresponde a las dominadas el peso muerto también estás trabajando espalda estás trabajando femoral estás trabajando glúteo e indirectamente a lo mejor pudiera ser que un poco del cuadriceps pudiera ser también entonces les acabo de dar ya ahora sí para finalizar este vídeo yo creo que a lo mejor no se hizo tan largo como yo pensé que se había hecho les acabo de dar rutina para cinco días rutina para tres días rutina para dos días y a lo mejor me está quedando volando en el aire una rutina de cuatro días que podríamos estructurar una rutina de cuatro días bastante similar a la rutina de tres días y ahí yo podría agregar por ejemplo un poquito más de abdomen darle más trabajo de abdomen y darle más trabajo al hombro pudiera ser lo que pudiéramos estar agregando en una rutina de cuatro días yo creo que podemos hacer bastante con una rutina de entrenamiento de tres días utilizando buenos ejercicios utilizando buenos tiempos porque acuérdense entre más días de recortes al entrenamiento más horas son las que vas a tener que agregar eso es sumamente importante entonces yo creo que me quedo con eso espero que esto les haya servido considerar también la parte de la nutrición es sumamente importante la parte de la nutrición y la parte del ejercicio cardiovascular creo yo la gente porque es muy posible y muy probable que me vayan a decir y qué onda con el cardio aquí ahora vamos a hacer cardio el cardio lo puedes meter después de tu rutina de entrenamiento es que depende del objetivo que tengas por ejemplo si tu objetivo es nada más como que estar saludable o sea nada más por hacerlo como lo hago yo o sea que lo hago nada más por mantener la movilidad este de 15 a 30 minutos de ejercicio cardiovascular que hagas dependiendo la intensidad que hagas obviamente por ejemplo si le metes HIIT en 15 minutos está con ganas si le vas a meter caminata paso aceleradón con 30 minutos estás bien y si no te quieres esforzar pues le vas a tener que meter más tiempo o sea 50 minutos de cardio pero yo creo que haciendo este a lo mejor un cardio HIIT unas dos veces a la semana unos 15 minutos y otros dos días a la semana unos 30 minutos está bastante bien como para tipo mantenimiento tipo para estar saludable para mí el cardio es una herramienta que yo utilizo ahora sí que a mi favor dependiendo no dependiendo el objetivo si es nada más mantener como les digo poquito tiempo si es definir para no sacrificar calorías en la dieta le metes más intensidad y le metes más tiempo este y si estás en volumen pues con ganas y no quieres hacer cardio con ganas no preferiblemente que si hagas pero un cardio tipo placero o sea un un cardiecito de unos 15 20 minutos como para movilidad o sea que se mueva el cuerpecito está requete bien entonces yo creo que eso es todo eso va a concluir el vídeo del día de hoy espero que les haya servido mucho esta rutina de cómo entrenar de cómo estructurar el entrenamiento cuando vas empezando en el gimnasio o cuando quieres hacer una reestructuración de tu vida de que oye ya me cambiaron los tiempos ya me cambió todo espero que te haya servido este si no estás suscrito al canal suscríbete aquí en este canal hablamos de todo un poquito hablamos de entrenamiento hablamos de alimentación saludable de recetas de blogs de todo moro de tocho morocho diría yo este los quiero muchísimo les mando un besote y nos vemos en el siguiente videito sale besitos bye bye y